Las aves, sobre todo las de mayor tamaño, pueden convertirse en una seria amenaza para los aviones en el momento que realizan las maniobras de despegue o aterrizaje en un aeropuerto. Hoy hemos acompañado a los agentes forestales que retiran los nidos de aves situados en la cercanía de barajas para prevenir cualquier eventualidad. Técnicos de AENA habían visto a una pareja de azores sobrevolar esta zona muy cercana a las pistas del aeropuerto y se trata de descubrir si en su nido hay crías que puedan llegar a perturbar la seguridad aérea. Acaba de salir el azor de la otra plataforma. Los agentes forestales se preparan con cuerdas, arneses y todo tipo de material de seguridad para trabajar en altura. La operación, compleja y delicada, se realiza en coordinación entre las consejerías de Medio Ambiente e Interior. Finalmente, una tras otra, las dos crías son recuperadas del nido. Estos dos pollos serán trasladados ahora mismo al Centro de Recuperación de Especies de la Comunidad de Madrid, donde permanecerán ingresados hasta que su estado de desarrollo permita su liberación. Al final, en el último tramo se ha complicado un poco porque no podía acceder a la plataforma y había dos pollos, uno ha sido fácil cogerlo, pero el otro se ha ido al extremo de atrás y no podía llegar. Hasta el momento, esta primavera se han llevado a cabo una decena de intervenciones similares que han tenido a pollos de Milano Negro, cigüeña e incluso búho real como protagonistas. Y es que está en juego la seguridad de otros grandes pájaros, estos sí, movidos a motor.